¿Cómo estás? ¡¡¡Harumaki Pocky!! Bueno, no sé cómo llegar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! Mira, no hay nadie. ¡Pred Wall Street! ¡Viva Wall Street! ¡Pred Wall Street! ¡Pred Wall Street! ¡Suscríbete! 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 Vale Vale Sclar no saben así que Por ahí nos... nos libramos ¡Suscríbete! 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 y nos encontrarás a los dos en el fondo del río. Me ha colado algo. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Me ha colado. aaaah no joder cuando pasa esto el del sur, osea, este Teónicamente mira para allá Porque es un coco En dirección a otra área también Podría estar mirando 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 Aló Ya está Era otra vez lo de las camarras No, no, no Ahora sí, vamos a hacer las misiones No, 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 no Un medyay tiene que ser más rápido que tú Cuanto más corras, peor se pondrá la cosa entre nosotros Un medyay tiene que ser más rápido que tú ¿Cómo puede correr tanto un niño pequeño? ¡Chúpate esa basura! ¡Vamos medyay! ¡Dales! ¡Ayúdame! ¡Dales fuerte! ¡Lo has logrado! ¿Me trajiste aquí para que te librase de esos bandidos? ¡Claro! Soy muy inteligente Todos me lo dicen ¿Y cómo engañaron a un chico tan listo para trabajar con unos bandidos? No trabajo para ellos Una señora vieja tiene encerrados a unos cuantos de nosotros Nos obliga a robar ¿Encerrados? Sí Mi hermana nos iba a salvar Y me dijo que nos veríamos en el astillero del río Pero no ha venido ¿Podrías buscarla? Robaré una manzana para ti No hace falta que compres mi ayuda Te la doy gratis ¿Cómo se llama tu hermana? Cawit Y yo soy Ifri Cuando la encuentres Dile que estoy enfadado Este barco no va a zarpar Pronto Ahí está el mástil de la nave hundida Una vela colorida Raro Ahí venden aceite Quizás vieron a Cawit Ah Cuando incendiaron el barco estaba en dique seco Rastros de aceite Como te acerques más Te parto la cara Menos humos ¿Viste a una chica joven ayer cerca del astillero? Veo muchas chicas Pocas que merezca la pena recordar Probablemente digan lo mismo de ti Si lo que querías era información Su precio se acaba de triplicar ¿Sí? Antes prefiero tirar mi monedero al río No te preocupes que te voy a... Te voy a dar motivos para... Para cooperar Ahora vuelvo La llamarada daría envidia al propio Ra Sí Dicen que el barco se incendió anoche en el puerto ¿Sabes cómo sucedió? No Yo solo he venido a repararlo ¿Dónde está? ¿Estás seguro que no querés cooperar? Te digo que hagas Tiene que haber otra forma de hacerle hablar ¿Y ahora qué? ¿De dedo? ¡Ya, ya! ¡Generé de tuyo! ¡Para, animal! ¡Vale! ¡Hábreme! ¡Selma, Ani! ¿Quieres? ¡Por los miembros de Osiris! ¡Eres cruel! ¡Ya lo sé! Dime qué le pasó a la chica Me fijé en ella dos veces La segunda estaba robándome En la vasija de aceite más grande Se espumó como un demonio A pleno sol Al regresar Unos rufianes estaban destrozando mi género Ojalá acabéis todos hundidos En el fondo del Nilo Tenían encerrados a los niños Creo que ya sé lo que ha pasado aquí Cawit robó una vasija de aceite Al mercader Y se ocultó hasta la noche Oculta por la noche Repartió aceite por el barco Y le prendió fuego Las llamas envolvieron todo el barco Mientras ardía Liberó a los niños encerrados en el muelle Pero los bandidos debieron atraparla El propietario de este barco Es el responsable de los secuestros